Damos paso a la intervención del compañero secretario general de la nueva central de trabajadores y trabajadoras, Martín Esfarza Flores. ¡Aquí, FES! 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 ¡Aquí, FES Sindicato Mexicano de Electricistas, queremos hacer un amplio reconocimiento, primero, a la sede sindical, a esta convocatoria aquí en las instalaciones del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, que encabeza el doctor Auturo Olivares, secretario general. Gracias por la hospitalidad. Compañera Clara Brugada. Compañera Clara Brugada. Compañera Clara Brugada, nosotros no venimos a pedir, venimos a ofrecer nuestro apoyo a la construcción de la ciudad de derechos y libertades que usted nos propone, que va de la mano de la propuesta política de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, a quien respaldamos plenamente y estamos seguros que será la próxima presidenta de la República, cabrada. Creemos que los intereses gremiales de los sindicatos no deben cegar nuestra capacidad de incidir en los procesos de transformación de nuestro país. A lo largo de sus más de 109 años de historia, el Sindicato Mexicano de Electricistas siempre ha estado de lado de las mejores causas del pueblo de México, acompañando su lucha por la justicia social, la libertad y la democracia. Sobran ejemplos de la vocación solidaria del ESME con las luchas populares, estudiantiles, indígenas, campesinas y urbanopopulares, que por décadas han enfrentado la ambición desmedida y cruel despotismo de nuestros opresores. Así, durante 30 años de gobiernos neoliberales, nuestra organización no solo se resistió a la privatización del trabajo, luchó consecuentemente en contra de la privatización de los servicios públicos, particularmente de la energía eléctrica, que para nosotros debe de ser un derecho humano y no una mercancía. En el 2009 sufrimos un artero golpe por el espurio de Felipe Calderón Hinojosa, que extinguió nuestra fuente de trabajo y despidió injustamente a más de 44 mil trabajadores, utilizando al Ejército y a la Policía Federal, comandada por el delincuente Genaro García Luna, hoy encarcelado en los Estados Unidos por sus comprobados vínculos con el crimen organizado, que pudo haber sido el fin del Sindicato Mexicano de Electricistas. Pero gracias a la solidaridad de todas las organizaciones sindicales, sociales, populares, populares, y a los trabajadores que no se liquidaron, el Sindicato Mexicano de Electricistas está más vivo que nunca, camarada. Además de ser un Sindicato Nacional de Industria, hace cuatro años logramos constituir la Confederación Nacional Nueva Central de Trabajadores. Las organizaciones que integramos coincidimos con el proyecto de usted, licenciada Clara Brugada, que estamos seguros que va a llegar a la jefatura de gobierno y estamos listos para ir por las utopías en toda la ciudad de México. ¡Que viva la licenciada Clara Brugada! ¡Que viva la licenciada doctora Claudia Chen Bampardo! ¡Viva las organizaciones sindicales! ¡Viva las organizaciones sindicales! ¡Muchas gracias! Bueno, aprovecho para reconocer ampliamente el esfuerzo de Alfonso Ramírez Cuellar y a su equipo de trabajo, que no ha sido fácil que nos pusiéramos de acuerdo, pero aquí estamos en unidad. Un reconocimiento, compañero Alfonso Ramírez Cuellar. Toma la palabra la compañera oficial mayor de la CROC, Leslie Baeza. Saludamos también a todos los líderes y dirigentes que hoy se encuentran en este gran presidio, entre ellos a Martín Esparza Flores, secretario general de la nueva central. ciudad. Aquí están los valerosos electricistas que sufrieron la agresión y el maltrato de los gobiernos neoliberales y que a pesar de eso todos los días producen energía que mueve nuestro país. Santiago. 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 Gracias.